Oscar, la ropa interior femenina es importante para ustedes los hombres Los estilos, sentimos que nos las quieren quitar y ya Bueno, pero es que para eso se hizo, ¿no? Para ponértela y para que te la quites O mejor aún, que te la quites Si yo tengo que dar mi opinión para Oscar Amirón, para mí es muy importante la ropa interior femenina Llámese lencería de encajes, ligueros, cacheteros, hilo dental, con diseños, otros estilos Me encanta, a nosotros también nos gusta que nos seduzcan ¿Y por qué ese sentimiento de querer arrancarla con los dientes o romperlas a mano limpia? Si te tengo que decir de mi parte y mi sentir Explicaría que es porque se les ve tan bonita, tan linda y resalta tanto su bella figura Que no me aguanta Tal vez otros hombres piensan diferente Pero si yo te tengo que dar mi opinión No dejes de usarla Linda tarde